Una breve historia del doctor Mina, porque a veces me preguntan en el consultorio ¿por qué hago esta medicina que hago? Siempre, desde muchos años, acabo de cumplir 40 años de médico, quise buscar cómo calmar el dolor a la gente, cómo calmarle el sufrimiento. Me recibí como médico, ya va por el 81, y estuve durante más de 10, 12 años trabajando en centros médicos clínicos. Pero me seguí formando en una medicina integrativa, con la acupuntura, la homeopatía, la medicina natural, una medicina que yo llamo nueva medicina en el mundo, la medicina del doctor Hammer, que hemos hablado en este programa durante muchos años. La intención del estudio sigue estando todavía vigente, buscando encontrar una ayuda hacia el otro. El tema de hoy no puede salir del ambiente que estamos envueltos. Las personas en el consultorio de 10, 9, me van a hablar del virus, del COVID, y cómo esto está impactando en la vida cotidiana de cada uno de nosotros. Desde el primer día he comentado en este programa que era muy importante el huésped, y el huésped somos nosotros. Entonces, la capacidad de transformación que tengamos, vamos a usar una palabra, la capacidad de resiliencia que tengamos frente a esta situación, nos va a generar que quedemos muy maltrechos con toda la situación que estamos viviendo, o que de esta situación incierta, dolorosa, que entendemos poco, salgamos fortalecidos. Permítanme que se los explique. La resiliencia es como ese junco que se mueve a través del viento y no se parte. Esto, el viento a veces son nuestros estados emocionales, nuestra ira, nuestro enojo, el fantasma, nuestros miedos. Existen, sí existen, pero el junco, cuando el viento se apague, cuando la epidemia endemia se apague, vamos a volver a estar. Y quizás podemos estar fortalecidos. Un tema que siempre ocurre continuamente en el trabajo es ir en búsqueda del pasado. Está bien, sí, la mente busca experiencias en el pasado, pero ¿para qué sirven? Sirven para mejorar nuestro presente. Si nos quedamos metidos en esta situación del pasado, ¿qué va a generar en el hoy? Mucho, mucho miedo. Y ya todos sabemos, y lo he explicado muchísimo, que ese estado emocional de temor, de pánico, que en parte todo el mundo viene, no solamente por el virus, por el COVID, sino por lo que está generándose alrededor. Ustedes fíjense en cada uno de ustedes, los cambios laborales, los cambios familiares que ocurren. Entonces tenemos que buscar pequeñas alternativas para poder seguir sobrellevando esta situación. Y tiene que ser en un plano tridimensional. Somos seres tridimensionales, básicamente. Somos seres físicos, somos seres emocionales. Esto ya no es un invento. Todos saben cómo está influyendo la emoción en su sistema inmunológico. Todos saben que el mismo virus a una persona no le hace nada y a otros los tiene muy maltrechos. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Cada uno de nosotros. Por eso tenemos que tener actitudes activas. No solamente estar concentrados en mirar la televisión. Y algunos, en el breve tiempo que tengo, les voy a seguir tirando algunos tips, algunos elementos. Es fundamental el movimiento físico. No lo duden, está totalmente estudiado. La descarga física, esta puede ser dentro de su casa, en un lugar al aire libre. No importa cómo, pero necesitamos descargar esa tensión a través de algún tipo de actividad física. No exagerada, no es que tenemos que andar en bicicleta 40 kilómetros por día. No. Una media hora por día para producir una descarga en nuestro sistema nervioso. Es fundamental ese tema. El otro tema que lo hemos charlado es poder dormir. Dormir no es una pérdida de tiempo. Es la capacidad que tiene el cuerpo de desintoxicar mientras que estamos descansando. Millones de veces les he comentado que dormir, digamos, con una pastilla es un mal menor. Es decir, es importante tratar de que sea sin tanta droga para poder descansar. Cualquier animal descansa por sí mismo. Obviamente que en estas alternativas y en esta situación pandémica todavía aumentó la incapacidad de poder dormir. Al no poder dormir no podemos desintoxicar nuestra mente y nuestra cabeza y estamos en graves problemas. El otro problema es la nutrición. Ya sabemos que tenemos un cerebro, todo el mundo ya me cuenta, el cerebro y el intestino. Hay un montón de neuronas en el intestino. Es decir, que el intestino influye en nuestra cabeza, como nuestra cabeza en nuestro intestino. Y hay otro órgano, el corazón también influye. No es que nuestra cabeza influye en el corazón. No, no, nuestro corazón influye en nuestra cabeza. Eso lo dejaremos para otro programa. Pero es muy importante, ustedes imagínense, no consumir tantos excitantes. Estamos dentro de la casa, todo el día estamos poniendo la pava, el mate, el café, esto. No nos conviene esto porque después al final del día veremos que también influye en nuestra capacidad para dormir. El elemento que siempre les digo, hacer silencio. Esto es decir, apagar los aparatos electrónicos, celular, cualquiera. Va a un bar y ve que la persona está enfrente de uno, pero él está conectado con el celular. Esto es nocivo para nosotros y básicamente conectados con un estado de tensión, de nerviosidad, de noticias, que esto, que lo otro, no nos hacen bien. Cuando queremos ir a la cama tenemos que, por favor, desconectar. Tengo infinidad de anécdotas donde le digo, no use el televisor cuando va a dormir. Me voy a dormir a las 11, a las 10, desconecto. Los aparatitos tienen una luz azul, hace que la melatonina que fabricamos en el cerebro se bloquee. Entonces no podemos dormir. El otro elemento que lo hemos charlado también es respirar. Miren qué sencillos los tips, pero es cerrar los ojos y poder respirar. Si quieren llamarle meditación, llámenle como quieran. Lo importante, lo importante es que lo practiquen, no que lo teoricen. Esto va, en parte, a tratar de paliar un poco el nivel de incertidumbre, de sufrimiento que estamos viviendo. Alguna vez les comenté que lo opuesto al miedo era el amor, el amor con uno mismo, el amor al respeto al uno. Y ahí podemos salir de esta situación, quizás porque va a terminar, no lo duden que va a terminar. Pero el problema es cómo salimos de esto, si vamos a salir debilitados o cada uno por sí mismo fortalecidos. No importa, sigamos usando el barbijo, pero mirándonos a los ojos. No puede pasar que una persona ayer me dijo, mientras que yo le hablaba, él miraba el celular. No importa quién, no. La mirada es fundamental para saber cómo está el otro. Quizás la palabra empatía, compasión, perdón, la tenemos que aprender a utilizar más. Quizás esta pandemia dolorosa, triste, que nos ha dejado enormes pérdidas, sirva, sirva para fortalecernos y ser mejores personas para el futuro. Un abrazo a todos.